Hola, Dios te bendiga grandemente y gracias por estar aquí. No fue una casualidad que hayas entrado a esta transmisión. En este video vamos a hablar mucho sobre la Palabra de Dios y yo quiero agradecer a cada persona que dejó su nombre aquí en los comentarios. Quiero agradecer aquí a Blanc, a Eunice, a Alexandra, a Tatiana, a Ladies, a Gianni, veo aquí a Evelyn, a Carlos, Michael, Mónica, Brigitte, Diego, Isabel, Naira, Jimena, Emanuel, Margarita, Vivian, Heidi y todas las personas que dejaron su nombre aquí en el último video. He orado por ustedes durante esta semana. Espero que el Señor haya bendecido su vida grandemente y sus hogares también. Y antes de ya empezar con el video, quiero recordarte que si tú tienes tu Biblia a la mano, es súper importante que la tengas cerca porque vamos a ir a la Biblia en este video. Estamos estudiando el capítulo 4 de Santiago, así que ya ve buscando en tu Biblia en el capítulo 4 de Santiago, porque esta semana va a ser de gran bendición para ti también a la luz de la Palabra de Dios. Así que si te gustaría también que oré por ti, recuerda ya dejar tu nombre en los comentarios y manda a tu país porque me gustaría saber desde qué parte te conectas. Muy bien, vamos ya con el video de hoy. Que el Señor te bendiga grandemente. Mi nombre es Fer. Gracias por conectarte aquí una vez más al canal y hoy voy a compartirte cinco claves para que puedas dejar de ser víctima y pasar a ser el protagonista. Y antes de explicarte todito ello, quiero que puedas ya dejar tu like y también dejar tu nombre en los comentarios para poder orar por ti. Y no olvides suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más de la Palabra de Dios. Todo lo anterior es muy importante para que el mensaje de la Palabra de Dios pueda llegar a más personas. ¿Cuánto contigo? Ah, y no te olvides unirte a nuestro grupo de estudio también que está en el enlace de la descripción y dentro del grupo vas a tener acceso a la lección en PDF de cada semana. Y para todos aquellos que me están preguntando por la agenda de oración, aún está disponible y si la quieres pedir, ve a la descripción ya y pídela también. Ahora sí, hablemos del victimismo. ¿Conoces esa manía que tenemos de justificarnos todo el tiempo? Por ejemplo, ¿no? Me hubiera gustado que pase tal cosa, pero en realidad no sucedió porque esto o lo otro. Y este es un problema tal vez de otras personas o problema en realidad mío. Todo es una pequeña historia que cuentas para quitarte la responsabilidad de tus actos. Y hoy en día nosotros vamos a encontrar aquí, en el capítulo 4 del versículo 1, afirma que los problemas que tenemos se originan en nosotros mismos. Es decir, la consecuencia de nuestros resultados siempre será nuestra. Ahora, ¿de dónde surgen los conflictos y las luchas que hay entre ustedes? Sin duda de las pasiones que llevan siempre en pie de guerra en su interior. Santiago 4.1. Santiago nos llama a convertirnos en autores de nuestras vidas y no en hojas arrastradas por el viento. La tendencia a victimizarse ocurre tanto que ni siquiera nos damos cuenta de lo que es muy fácil culpar a alguien o algo porque las cosas nos suceden mal para intentar librar nuestra responsabilidad. Pero esto trae gran peligro porque muchas veces somos rehenes de las circunstancias y también de los demás. Y Dios nos dio el libre albedrío para que podamos controlar también nuestras reacciones. Eso es importante porque puedes responsabilizar a los demás de tus actitudes, pero tú eres el único responsable de tus propios sentimientos. Ahora, el primer paso para entender el estudio de esta semana es centrarse en el origen de los problemas y no en los problemas mismos. Santiago dice que todos estos problemas provienen de nuestras pasiones, de esos deseos profundamente arraigados que haríamos cualquier cosa por cumplir. E incluso los deseos legítimos y sanos pueden convertirse en algo terrible cuando se persiguen de forma equivocada. Porque si ambicionan y no tienen, asesinan y si arden deseos pueden satisfacerse, zarzarán y contiendas también porque no piden y lo están pidiendo mal. Y eso justamente habla en Santiago 4.2. Y muchas veces nosotros tenemos buenos deseos en nuestro corazón y el problema está en tratar de satisfacer esos deseos equivocados de la manera equivocada. Tienes que reflexionar diariamente sobre los deseos que hay en tu corazón. Por ejemplo, ¿están de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Van en contra de lo que enseña la Biblia? La palabra de Dios es tu guía para mostrarte que tus deseos son legítimos y los cuales también son pecaminosos. Luego analizas las cosas para intentar cumplir aquellos deseos que están en tu corazón que sean legítimos y honestos. Incluso aquellos buenos deseos pueden distorsionarse y también convertirse en una desgracia para ti y para el mundo. Esto suele ocurrir cuando nosotros pisoteamos a las personas o ignoramos también la voluntad de Dios. Así que es importante que tú y yo vigilemos nuestros pensamientos. Porque si nosotros los seguimos de una manera equivocada, al final nos vamos a terminar también lamentando. Dios está disponible y Él ha prometido también que estarías dispuesto a ayudarnos en la realización de nuestros nobles deseos. Él es la persona más preocupada en el mundo por tu felicidad. Él está a tu disposición y justamente en Mateo 6.26 dice Miren las aves que vuelan por el cielo, no siembran ni cosechan ni guardan en almacenes y sin embargo el Padre Celestial las alimenta, pues ustedes valen mucho más que esas aves. En ese texto Jesús nos recuerda incluso que la confianza en Él es el secreto para superar la ansiedad. Por lo demás, quienes son de ustedes para quienes se preocupan mucho pueden añadir una sola hora a su vida, dice la palabra de Dios. Así que debemos tener cuidado con los malos deseos que hay en nuestro corazón y a menudo son el resultado de la amistad con el mundo. Porque justamente la palabra de Dios dice que no sabrán acaso que la amistad con el mundo es la amistad con Dios. Después de todo, ¿quién es el mundo o qué es el mundo? ¿A qué se refiere? Sabemos que siempre decimos que el mundo es esto, el mundo es aquello, cuídate del mundo, no te mezcles con el mundo, el mundo está en la iglesia. Siempre usamos este término para referirnos al pecado y a la gente que no está involucrada con la palabra de Dios. Pero Santiago trae una idea que lo cambia todo, porque dice que el mundo está en nosotros. Porque si nosotros huimos del mundo que está ahí y olvidamos que el mundo más peligroso está aquí, eso es algo de locura, ¿cierto? Es una locura, porque si nosotros no cuidamos las actitudes y también ignoramos aquellos deseos de nuestro corazón, nosotros vamos a darnos cuenta que debemos ser muy cuidadosos con aquello que está en nuestra mente. Y es por eso que en 1 Juan 2.15 nos dice que no nos encariñemos con el mundo, ¿no? Porque el mundo es incompatible a la gracia de Dios. ¿Y qué es el mundo de lo que está hablando Juan? ¿No son las actitudes externas de los demás? No, en realidad son nuestras actitudes internas. Y es que cuanto hay mal fuera del mundo, nosotros también debemos recordar que nuestro corazón es un corazón pecaminoso. Porque lo mundano se manifiesta a través de la lujuria de la carne, la codicia de los ojos, la ostentación de posesiones, todo eso es interno. Pero también hay que tener en cuenta que está todo ello en primera persona y es decir que el mundo está en nosotros y en ti también. Entonces, no debemos amar al mundo y dejarnos guiar por los deseos que hay en nuestro corazón. La codicia, la vanidad, la ostentación no pueden guiar nuestros afectos, nuestras decisiones, nuestros deseos. Mantente alerta porque el mundo está dentro de ti, el enemigo está dentro de nosotros y a veces ni siquiera nos damos cuenta porque cuánto tiempo dedicamos a luchar contra los enemigos externos y cuánto tiempo dedicamos también contra los enemigos externos. Ahora, es muy importante evaluar cuánta energía nosotros estamos invirtiendo para poder conseguir los sueños tan alegrados que tenemos, ¿no? Y el mundo se revela en la codicia, como lo hemos visto, en el orgullo también. Y justamente el capítulo 4 de Santiago nos da algunos consejos. Y el primero es que el secreto es someterse a Dios y resistir al diablo. Nunca lo olvides porque justamente en Santiago capítulo 4, versículo 7, nos dice ello. ¿Cómo puedo entonces resistir al diablo? El secreto está en el versículo 8 porque dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadoras, purifiquen sus corazones y ustedes que se portan con dobles, reconozcan su miseria. Laméntense en tristeza y en alegría también. Humídate ante Dios y Él te exactará. Y el propio Santiago lo reiterará diciendo, ¿no? Humíguense ante el Señor y Él los ensalzará. Santiago 4.10 El lamento, el llanto y el corazón contrito son experiencias comunes a lo largo de la vida que están relacionadas con el reconocimiento del pecado, con el arrepentimiento y con el deseo de volver a Dios. Y a lo largo del Antiguo Testamento los profetas también animaban al pueblo a lamentarse y llorar porque ese sería realmente el primer paso para ver la realidad y luego reconciliarse con Dios. Porque para ganar esta batalla la clave es el compañerismo y la humildad. Nunca olvides que el diablo es mucho más fuerte que tú, pero también es mucho más débil que Dios. Así que reconoce tus debilidades y entrégate diariamente al poder restaurador de Dios. Cuando nos entregamos al Señor y nos acercamos a Él, es inevitable sentir nuestra pecaminosidad personal. Recuerda que cuanto más cerca estés de Jesús, más lleno de falta sentirás que tus ojos están viendo al propio Jesús. Es decir, más cerca verás tus imperfecciones y creas también acercarte más a Él y ser transformado por Él. Porque cuanto más cerca tú estés de Cristo, más nosotros vamos a comprender lo mucho que le necesitamos. Y en resumen, nosotros no podemos controlar aquello que el otro puede hacer, pero sí podemos controlar lo que nosotros reaccionamos. Recuerda que tu corazón es el origen de muchas males también. El tercer punto es que no podemos dejar que las cosas afecten también quiénes nosotros somos. Y recuerda el último punto, que Dios nos ha dado el libre albedrío y la oportunidad de poder tomar decisiones. Y recuerda que todas las consecuencias van a estar sujetas a tus primeras decisiones. Y no intentes buscar culpables tal vez por las desdichas de tu vida. No intentes buscar culpable a Dios, al enemigo, al pecado o a un tercero. Recuerda que aquello que tú puedes hacer es aquello que Dios te ha permitido hacer. Es decir, Dios no va a poder hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Y recuerda que esas decisiones van a poder dar resultados que pueden ser en bendición o tal vez en maldición. Al final, si tú estás pidiendo que la voluntad de Dios sea para contigo, y tú quieres cumplir los planes que Dios tiene para ti, entonces deja que el Señor te guíe a través de su Espíritu Santo. Y antes de orar, a mí me gustaría poder invitarte, sí, tú que te has quedado hasta aquí, a poder estudiar la Biblia. No sé si tú ya has estudiado la Palabra de Dios de manera personal, y es por eso que yo quiero invitarte a que puedas entrar a nuevotiempo.org barra Estudio Bíblico, que va a aparecer aquí abajo en la pantalla y también en la descripción del video. Separa un tiempo durante la semana para que tú puedas estudiar a través de WhatsApp, totalmente gratis, la Palabra de Dios. Y ahora sí, me gustaría orar por ti. Padre amado, te doy gracias porque tu hijo o tu hija se quedó hasta esta parte del video. Sabemos, Señor, de que tú nos has creado para vivir abundantemente y queremos que tú, Señor, puedas dirigir nuestras decisiones, tú puedas estar con nosotros y nos puedas ayudar, Padre, a buscarte cada vez más. Ayúdanos, Señor, a depender más de ti y bendice a cada persona que está viendo el video. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Recuerda escribir amén en los comentarios si oraste conmigo y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Que el Señor te bendiga.